El gobernador Juan Sabines Guerrero sostuvo una reunión de trabajo y acercamiento con los legisladores federales chiapanecos de todas las corrientes partidistas para analizar el presupuesto y proyectos de inversión para el 2011. En este marco, el mandatario chiapaneco les explicó las prioridades de su administración encaminados al combate de la pobreza y coincidió con los diputados que ante los resultados logrados en el 2010, el presupuesto del próximo año debe seguir enfocándose a este rubro. Juan Sabines Guerrero destacó que con el apoyo del presidente Felipe Calderón y de los legisladores en el Congreso de la Unión, Chiapas ha obtenido grandes presupuestos. Por ello, pidió a los integrantes de las diversas fuerzas a trabajar como uno solo en bien de los chiapanecos, porque al inyectarles más recursos a los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano, se han empezado a ver los resultados. Asimismo, los exhortó a hacer suyo los planteamientos y necesidades de recursos de su administración para mover los indicadores de desarrollo humano. El Ejecutivo Estatal citó como ejemplo los resultados obtenidos en la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva.